NAISA NAISA lleva a cabo prácticas de desarrollo empresarial a favor del empoderamiento de las mujeres. Quiero enviarle un mensaje a las mujeres que se comprometan, que estudien, que se preparen. Todo es posible lograrlo con dedicación, esfuerzo y disciplina. NAISA promueve la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres.